GASOSANDO GASOSANDO Yo le pondría las células del universo, somos parte de, como tú dices, del polvo cósmico, que formamos un todo, como nuestras células nos forman a nosotros, nosotros formamos parte del universo, ¿no? De la humanidad, y somos viajeros del tiempo, nunca estamos parados, todo el tiempo estamos en sintonía, en armonía con nosotros mismos, estamos en movimiento, nuestro corazón de carne, no de tierra, siempre está palpitando, y el día que deje de latir, vamos a pasar a otra parte del todo, vamos a pasar a otras dimensiones, más allá del alto y del negro. Exactamente, ¿tú qué crees de la teoría de que el cuerpo es un envase, es un estuche, es algo donde está nuestro ser real? Es un vehículo, nosotros somos seres de luz, y la luz viene de la oscuridad, por eso a veces es bueno golpear para atrás, para enmendar nuestros errores, porque aquí todos cometemos errores, pero lo más hermoso es reconocerlos, y enmendarlos, porque la verdad empuja más que la mentira, y tenemos que querernos, respetarnos, amarnos, ser justos, y no hay necesidad que le llegamos al prójimo, que lo amamos, que lo respetamos, que lo queremos, vamos a hacer lo que el creador del universo quiere que seamos, y Cristo, nuestro hermano mayor, es el guía, si lo queremos seguir, hay que seguirlo debidamente como corresponde. ¿Siguiendo su ejemplo? Claro que sí, siguiendo su ejemplo, siguiendo su ejemplo. Así es esto que mencionabas, de que la verdad puede más que la mentira, la verdad sobresale de todas las mentiras. No hay necesidad de que pasemos por momentos difíciles para que vengan los mejores tiempos, hay que tratar de tener un equilibrio de conciencia personal, el equilibrio es lo más importante aquí, la libertad. La libertad es primera y última, es lo más importante, porque si tenemos mucha salud, mucho dinero, pero si no tenemos libertad, no tenemos nada, hay que ser libres como las águilas. El dinero es efímero, es algo material, y los recuerdos no se compran con nada, y eso se llevan aquí, ¿verdad? Pues el dinero no todo en la vida, pero bien que ayuda, pero el dinero para mí es número, papel y metal, de nada me sirve amontonar tanto, tanto, porque no sé quién lo va a recoger. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja con el dinero. Así es cierto, pero pues vamos a asumar, como los buenos políticos no vamos a restar, y vamos a seguir estando en sintonía, en armonía con nosotros mismos, y así pues yo creo que vamos a transmitir buena energía, y es lo que queremos todos, y pues el camino a seguir no es una guerra, es mejor la paz que la guerra. Las armas no se inventaron ni para paz, ni para la guerra, es mercantilismo, es poder, es malicia, y el camino a seguir no es una guerra, mejor peace and love. ¿Podemos saber tu edad física? Tengo 68 años. ¿Y de tu edad espiritual? No tiene edad. Siempre he existido y siempre existiré, porque el creador del universo nos hizo y nosotros nos hicimos a nosotros mismos, y yo siento que, lo vuelvo a repetir, la vida es como el agua, no tiene fin, porque él nos hizo a su semejanza, y yo respeto el libre albedrío, pero tengo mi propio concepto de la vida, y trato de no hacer cosas malas que parezcan buenas, más bien todo lo contrario. Eso es con lo que iniciamos, ¿no? Entonces, esta entrevista es la armonía, porque armonía es con todo, con la naturaleza, con los seres con los que convivimos en esta sociedad, y con nuestro espíritu y con nosotros mismos. Armonía en todo, ¿no? Por supuesto que sí. Yo pienso que estar en sintonía, en armonía, es estar con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. No estamos solos, nunca estaremos solos. Él siempre está con nosotros, porque somos parte de Él. Nunca me siento solo, y creo que nadie se va a sentir solo. Estamos con nosotros mismos, y Él está con nosotros. ¿Para ti qué es? El Creador, el Padre, el Todopoderoso. Es todo lo visible y lo invisible. Es todo lo que tiene vida. Es el todo, y somos parte del todo. Y el todo es lo que hizo, todo lo que conoce la ciencia. A los grandes filósofos, los grandes inventores, los grandes poetas, los chamanes, los nahuales, los hechiceros negros y blancos, los que buscan tener un conocimiento para servirle a la humanidad, no para destruir la humanidad. Por eso digo que hay más verdad en una gota de agua que en todo el sistema que hay aquí en la Tierra, respetando a las iglesias y a los peligreses. Para mí hay más verdad en una gota de agua. Cuando llegó por primera vez el agua a la atmósfera, surgió la vida, y yo respeto lo demás. Sí, podríamos decir que el agua sí es pura y cristalina, y el ser humano no, ¿verdad? Es que, pues, somos humanos, somos perfectos, pero el tabú nos hace que haya muchas diferencias. Por eso mejor hay que caminar, buscar el camino de la verdad para encontrar la verdad, amistad con nosotros mismos, y ser amigos de todos, vamos a ser amigos. Me parece perfecto eso que dices tú, ser amigo de todos, porque el ser amigo es respetar a la otra persona tal cual es, y quererlo, ¿no? Pues la logística del gran benemérico de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso ahora están los billetes de A500, no solamente el gran maestro de la pintura, y pues también a Frida Kahlo, él es el que debe de estar allí. Por eso dice el meme que si no me quisiste de A20, no me busques cuando ya estoy de A500. Piscale, me gusta tu forma de ser, tienes mucho carisma, tienes mucho sentido y humor, yo creo que por eso vas a llegar muy lejos con el cácaro, que es el micrófono, como locutor, como comentarista, le vas a servir mucho a los radioescuchas, vas a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, tienes lo tuyo y pues transmítelo. Gracias, gracias. Y eso tratamos de hacer día a día, porque como tú dices, yo también siempre le digo a la gente, hay que decir cuánto quieres a tu padre, a tu madre, a tus hermanos en vida. Es bien feo ver a las personas que, ya que no eres una persona, dicen, ay, era bien bueno, ay, ¿por qué no le dije esto? Se lo podemos decir en vida, ¿verdad? Pues, este, llega a un velorio, Albert Einstein, y se queda viendo que un hombre está llore, 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 y le pregunta, oye, disculpa, ¿qué era contigo? ¿Era tu familiar? No, nomás éramos amigos. Y, no, dice, pero qué bueno era en su vida, qué bueno era en su vida y qué bueno era en su vida. Repetía muchas veces y llega un hermano de él, cerca de Albert Einstein, y le dice, oye, ¿te imaginas? Si en su vida era bueno, ¿cómo que es que era embajada? Embajada, pues, era veloz, veloz, era embajada. Oye, tú eres músico, eres lírico, ¿qué estilo de música te gusta? O sea, realmente sientes que te nace del corazón. Pues, la repercusión. Me gusta tocar a Yembe. Ese es mi fuerte y la quena. La quena también. A ver, una demostración chiquita. 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 ¿Feeling o cuál fue? Sí. ¿Feeling? Sí. Perfecto. Tienes el feeling. Muy, muy buena, la verdad. Así es. Oye, pues, te conservas muy bien. Para tu edad física, muy, muy bien te conservas, la verdad. ¿60 y qué dijiste? 68. Pues, soy yogui, sin presunción. Soy chamán. Sí, soy chamán, soy nahual. Y, pues, me gusta eso. Soy herbolario. Pues, tengo altos criterios sobre lo esotérico. Leo la palma de la mano, la arena, las cartas, los caracoles. Soy tarotista. Yo, ahora, aplico psicomagia como herencia de Alejandro Podorozzi. Y, pues, me gusta hacer lo que hago. Y no me gusta decir cosas para lucrar. Y me gusta servirle a la gente que tiene confianza en mí y le sabe mucho resultado. Aquí se trata de hablar con la verdad y con la mentira. Se trata de hacer que la gente se quite esos embrujos. Porque a veces nosotros mismos nos embrujamos, nos dejamos embestir por espectros y demonios inventados. Y si hay alguien que tiene el interés nada más del dinero, te dicen cosas que te paniquean, que hacen que les des el dinero y no te curan nada. Lo único que te curan es la bolsa. Pero algunos tenemos, sin presunción, el bonde de intuición, de transmutar, de darnos cuenta quién realmente sí ha sido embestido por espectros, por demonios vivos. Porque, anteriormente lo dices, de que para mí esto es un vehículo, el cuerpo es un vehículo. Yo soy un ser de luz y quiero que la gente ande en la luz, no en la oscuridad. Ya el de aquel que quiera sumirse a un poco sin fondo, si quiere vivir en el inframundo, yo creo que los que estamos, la verdad, vamos a vivir en la luz. Si hay infierno, pues yo creo que ya el diablo está enfadado de tantas almas, ya está lleno. Ya está lleno. Mejor hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Y yo creo que así podemos llegar a donde queremos llegar. ¿Algún consejo que les quieras dar a todos los que están viendo este video para que puedan relajar su mente, su espíritu, su alma, su cuerpo, todo su ser? ¿Algún consejo que a lo mejor tú lleves a cabo para tener esa paz interior? Pues hay que ser sinceros con uno mismo y buscar el camino de la verdad para ser nuestros propios amigos y ser amigos del prójimo. A mí me gusta contemplar mucho el sol y la luna y las estrellas. Y eso me da mucha paz, mucha tranquilidad. Escuchar el sonido del agua, contemplar la vegetación y abrazar los árboles y besarlos porque los árboles sostienen el cielo. Los árboles sostienen el cielo y aparte son el pulmón de la vida, ¿no? Claro que sí, es el complemento, es el complemento que acabas de decir. No tengo palabras para poder agradecerte que tú dices esa buena exposición y esa buena voluntad para transmitir lo que has aprendido en mi vida. Yo soy aprendiz de la vida y quiero aprender más para poder aportar un poco más a las generaciones de liderazgo. Sí, es que en eso está en que podamos trascender de una manera correcta y no incorrecta porque hay muchos que trascienden pues con un mal ejemplo para todos y ahí están, todos los recuerdan. Tienen incluso hasta gente que los idolatra pero de una mala forma, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor parece al inframundo. Pues cada quien tiene lo que quiere, cada quien sufre lo que quiere, cada quien es feliz lo que quiere. Para mí, yo siento que la sencillez vale más que el oro me vive. Yo no quiero señalar ni tocar a nadie, pero cada quien tiene lo que quiere. ¿Libre albedrío? Lo respeto, lo respeto, pero por eso hacemos las cosas que después nos hacen daño. Por eso lluvia albedrío, pero yo lo respeto. Muy bien, la verdad es que es una persona muy conocida, como les digo. No sé cuántos videos tenga en YouTube, pero no podía dejar pasar la oportunidad de estar con él, de platicar, de, como él dice, hacernos amigos, porque estoy aquí para ser su amigo y cada vez que lo voy a poder saludar y pues a ver qué nos comentamos, ¿no? A ver qué nuevas tenemos, de qué platicamos, de los astros, filosofar un rato, tal vez a lo mejor de la música. ¿Pero ponernos en la misma armonía, en el mismo canal, como dicen? Pues sí, en el mismo canal, todos vamos en el mismo barco, todos sin excepción de nadie, buenos, ricos, pobres, de lo que sea. No quiero mencionar cosas porque me tengo muy llena la cabeza de eso, cada quien que elija lo que quiera. Pero para mí, todos tenemos conciencia, aunque algunos digan que no tienen conciencia, todos sabemos lo que hacemos, no nos hagamos. Sí, es cierto, sí, pero nunca es tarde para reflexionar, nunca es tarde para reflexionar y hay que saber pedir perdón. Hay que hacer una confrontación y perdonarnos y perdonar a los demás, una confrontación para vivir mejor. Exacto, pues muchas gracias. Vamos a cortar esa transmisión y esperemos en algún tiempo, no muy lejano, tener otro video. No sé si en este mismo lugar o en otro lugar, pero si no hay video, por lo menos seguir en contacto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Yo me gustan las cosas buenas para la humanidad y les agradezco mucho esta entrevista. Espero que sirva como un mensaje de amor y de paz. Eso, muchísimas gracias y como siempre les digo, hasta la próxima y ¡córtale un chavo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!